Humberto Augusto, bienvenido a Baja California. Sabemos que vas a ser parte de lo que es el Festival de Cine Latino de San Diego, pero ahorita pues te robamos un ratito para que nos platiques de tu participación. Antes que nada, pues bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muy feliz de llegar a Tijuana. La verdad es que es una ciudad que me encanta. He venido a grabar, he venido a reventar, he venido a muchas cosas. De todo, ya tienes algunas experiencias aquí. Ya tengo aquí, ya tengo, bastante. Platícame de lo que vas a presentar en el Festival de Cine Latino de San Diego en su edición número 22, cuatro, cinco proyectos si no me equivoco. Sí, se juntaron como varias cosas este fin de semana. Hay tres películas de ficción, de largometraje, en donde intervengo como actor. Una se llama Las horas contigo, otro se llama Familia Gang y la tercera se llama El incidente. Tres películas bien distintas, una sobre una familia y rollos relacionados ahí con un cadáver que están tratando de buscar a unos políticos. El incidente es una película de ciencia ficción sobre gente atrapada en el tiempo, que es una película muy, muy particular en la cinematografía mexicana. Y Las horas contigo, que es una película con Cassandra Changuerotti y con María Rojo sobre una familia que se empieza a desintegrar a partir de la muerte de la mayor del triunvirato. Pero lo que más me emociona, la verdad, es que el domingo justo tengo la primera función aquí en Estados Unidos de una película que coproduje con Patricia Reyes Espíndola, que ahorita estuvo recientemente en competencia en cortometraje iberoamericano en el Festival de Guadalajara. Se llama La Teta de Botero. Y es como mi hijo más cercano, porque es una película que produzco, escribo, dirijo y actúo. Exacto. Junto con Patty. Y que trata sobre sus experiencias tras sobrevivir al cáncer de mama, donde le removieron uno de sus senos. Ella, de hecho, es la figura, la que aparece en el póster. Es Patty justo antes de que le acabaran de poner como la aureola y el pezón para completarle toda su reconstrucción corporal. Entonces, obviamente, pues trata un tema muy sensible, de una figura además pública, emblemática de la cinematografía nacional. Me dio la confianza, pues, para acceder a su cuerpo, a sus escritos, a sus fotos, a su casa, que incluso fue donde filmamos. Y es una película que trata sobre de qué manera uno siempre va cargando pérdidas. A veces se trata de un diente, de un seno, a veces se trata de un amor, de un trabajo, de la vida, de la reputación en Tijuana. Humberto, y es un tema delicado. ¿Cómo fue? Ya sabemos, me estás platicando ahorita que llevan una muy buena relación tú y la primera actriz. Pero, ¿cómo fue la relación y decirle y proponerle llevar a la pantalla grande su caso? Pues, sobre todo, estábamos filmando o grabando Los Héroes del Norte, que llevamos ya como cinco años con ese proyecto de forma intermitente. Me tocó estar, cuando le diagnosticaron el cáncer de mama, todo el proceso, además, dolorosísimo y de mucha valentía por parte de ella para sobrevivir. Y a mí tuve unos ciertos asuntos ahí clínicos, mucho menos graves que eso, pero que, de alguna manera, estábamos los dos tuyiditos en el set. Ella colaboró como productora en un corto anterior que yo produje y que dirigí. Y, pues, de repente lo que dijimos fue, vamos a hacer una película sobre esto. Creo que la gente necesita encontrar historias en donde se siente identificado y en donde existan, a lo mejor, estos temas que, de repente, pueden parecer muy densos, pero que, por el contrario, también pueden ser un gran acto de valentía frente a la adversidad. Y la película es eso, es un canto hacia la vida, que todo mundo puede seguir adelante a pesar de esas pérdidas. Y, en ese sentido, Pati y yo nos sentimos muy identificados con ciertas dosis de humor frente a las desgracias que todos nos tocan tarde o temprano. Y, sobre todo, porque es un tema delicado que no mucha gente se atreve a hablarlo, ¿no?, a expresarlo de esa manera. Y acabas de llegar del Festival de Cine de Guadalajara, donde presentaste este trabajo. ¿Cómo te fue? Sí, increíble, increíble. La verdad es que la respuesta del público hacia la película, del público, de la prensa, en general, de la industria, hacia el proyecto ha estado increíble. Lo consideran un proyecto sumamente sincero, muy amoroso, muy choqueante, pero al mismo tiempo también muy emotivo. Entonces, estamos muy contentos. Pati estaba feliz, no lo había visto en pantalla grande junto conmigo. Y los dos, la verdad, es que estamos muy orgullosos de esto. Y, sobre todo, de ver que resuena con la gente. Que la gente sale contenta, sale entusiasmada y sale muy agradecida de que no les tomaron el pelo. Y de que vieron una película sumamente amorosa y sincera, que era lo que queríamos hacer. Humberto, pues has experimentado en tantos años de carrera artística diferentes géneros. Pues ya sea drama, ahora esto, comedia. ¿Qué te llena más? ¿Qué te apasiona más? Pues me encanta en realidad todo. Lo que me gusta más bien es tratar de hacer proyectos que no tengan nada que ver. Y en ese sentido me encanta estar en una serie súper fársica como Los Héroes del Norte y poder no enloquecer con esos personajes. Pero al mismo tiempo también de repente meterme a una película sumamente dramática e intensa. Yo en general soy como muy intenso, entonces disfruto mucho hacerme daño. Disfruto mucho la cuestión dramática. Pero lo que me encanta, pues sí, es justo. De repente poder hacer una película de ciencia ficción y hacer un personaje todo trastocado. Y de repente hacer un personaje sumamente intimidado por la realidad. Y que de repente casi no habla. Y luego hacer esta película y estar desarrollando también otros proyectos a la par del teatro. Me encanta como en general las artes. Yo creo que es lo que busca cada actor no desarrollar y explotar esas facetas de su vida. Mira, hasta de mujer, mira. No voy a necesitar el clip porque además me veo buenísima en ese clip. Vean nomás. ¿Qué proyecto fue? Esto fue una película que filmé en Puerto Rico. Que de hecho estuvo presentado también en Estados Unidos en algunas ciudades. Y donde salgo haciendo un transexual. Y la verdad es que fue un trabajo enorme de entrada quitarme los pelos, quitarme lo masculino. Y la presentamos en varios festivales alrededor del mundo. Me encanta esa película, la tengo mucho cariño. Porque sí, creo que ha sido uno de los procesos más dolorosos. El nombre de las cosas. Se llama Manuela y Manuela y ya la pueden conseguir en Amazon y así. Hace un par de años. Y la verdad es que sí le entré al taconeado, chicos. Le batallaste, le batallaste. Le batallé. Agradezco muchísimo ser hombre, la verdad. Sí, es complicado. O sea, ser mujer es sumamente complicado. Es demasiada producción. Y uno no siempre tiene el tiempo ni la dedicación para hacer eso. Entonces me encanta poder, digo, justo hacer como cosas que no tengan nada que ver. Si pones esto junto a Polinarca Borca, pues creo que hay una gran diferencia. Humberto, ¿y qué viene? ¿Qué próximos proyectos? Ahorita enfocado en lo que va a ser promocionar esos trabajos, me imagino, esos trabajos en la pantalla grande. Pero ¿qué viene para ti? ¿Ya estás trabajando en otras cosas? Sí, estoy en la postproducción de un siguiente proyecto que dirigí que se llama Julquita. Y es una super heroína de la menstruación. Entonces se trata justamente sobre el poder femenino y de qué manera uno puede utilizar la sangre en beneficio de la justicia y del mundo. ¿Qué tal? Vivan las mujeres, porque estoy enamorado de ellas. Entonces me encanta ese proyecto sobre mujeres. Y bueno, y aparte de eso, empiezo a filmar una película, una coproducción con España, sobre el intento de asesinato de Leon Trotsky en México. Entonces, digamos que sobre eso estamos. Y preparando ahí una obra de teatro para estrenar a finales de mayo en la Ciudad de México, para los que quieran caer. Así que mucho trabajo ese año. Exacto, me encanta estar movido. Es bueno, es bueno. Siga la página, la fanpage del Facebook de La Teta de Botero. Y arroba La Teta de Botero también. Y arroba Humberto Busto, uno con número, Busto, una sola boobie, como pati, igual. Y por supuesto que estaremos bien. Y ahí estará toda la información de todos los proyectos. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. Pues bienvenido nuevamente a Baja California. Al contrario, y viva Tijuana. Viva Tijuana, gracias por querer así a nuestro estado y a toda la gente de Baja California. Sí, me encanta, me encanta. Así que saludos.